Después, Señor, de haber tenido aquí, de tu palabra, la bendita luz, con nuestro hogar, con los celos y allí, que todos cuida, buen Pastor Jesús. En nuestras almas, grave con poder, tu fe en palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos, en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos cuerdos, si temo cerrar, y en mi glorioso, desperta alguien en ti, de paz eterna, pueda disfrutar. Gracias.